Si les gusta, me refiere aquí a la banda, ¿qué pedo? A huevo, carnales. Esto lo escribí pensando en aquellos tiempos que me alucinaba dándome grasa en las calles, decorándolas. Con todo respeto, locos. Disfrútenlo. Dice, dice... ¿Cómo no recordar aquello rato? Si así no se se grafica y formó a ratos. Aquellos medios de mirar que viene el auto. Tiene manchados con pintura, los zapatos. Y los cuantos igual, la mochila igual, los cuadernos igual. Y hasta el final, es padre ya con los pelos de punta. Y hoy ya no sabemos ni con quién te juntas. Te cuento cómo me la pasé, inventé solo que saben otras pintas al ser. Mucho antes de ser conocido como MC, ya decoraba las calles con Alex y con José Enrique. Ocultando las manchas que hay en los knicks. Para que en casa no sepan nada de este top secret. De esos tiempos mágicos no se reprimen. Le pone ese taquen alto para que Nare lo quite. Es la pintura, mi segundo amor sin duda alguna. Quintar era quitarlo todo y alejar la bruma. Utilizaba más talata que la pluma. Cuando salía la luna, siempre cargaba una. Tomé aerosoles y pude soltarlos nada más. Los picos no eran pedo, yo cargaba el brazo Juana. Una vez me agarraron, fue una distracción humana. No estuvo chido, pero no me arrepiento de nada. Como no recordar aquellos ratos, días y noches de graffiti por guanatos. Aquellos negros de mirar que vienen en autos, en el manchalos, con pintura, los zapatos. Y en los patos igual, en la mochila igual, en los cuadernos igual. Graffiti hasta el final, mis padres ya con los pelos de punta. Digo, ya lo sabemos, ni con quién le punta. Había la conexión de darle la vida en menor a la parte. Y me juntaba con mis amigos de la cuadra. Nada me paraba, escuchaba, no dijo no. Feliz la voz, que me emocionaba. Máquitos rap, y una facta. Nos miran, chucha, que siento, me ataba. Los dos días me pasaba, haciendo bocetos. Dibujos completos, taques en el gueto y quietos. Nunca me quedaba, pusieron sus trabas. Por todo el coraje que dimos, nunca de ser los que estuvimos. Quintamos, supimos, hicimos que se desayara lo todo. Y nos miraban con ojos de rabia. Porque no nos importaba a quien con dólares agarria. Legales, ilegales y pintas masivas varias. Amo de por vida que nació en la secundaria. Ahora un poco cambia, tomo la lata abajo. Me llega el olor y los recuerdos desatos. Estúpe detenido, alcohol hizo su trabajo. Pero era lo que fuera por amor al campo. Como no recortar aquello lato. Días y coches en Graffiti por Guanato. Aquellos negros de mina que vienen en auto. Tener manchados con pintura en los zapatos. Y unos patos igual. La mochila igual. Los cuadernos igual. La pintura hasta el final. Mis padres ya con los pelos de punta. Ya no sabemos ni con quien te juntas. Pinturas, punones, neta que lo que sea. Rodillos pa' letras grandes en azoteas. Brochas, borradores que te charpean. Quinta la ventana antes de que el chofer te vea. Tapos, bombas, a huevo que algo traigo. Cuando no hay dinero, por lo menos un bailo. Así no pa' los vidrios que nos haigamos. Tintas que nosotros mismos creamos juntos. Transparentes pa' alucinarse. Golden, fuck up, para hacerlo grande. Núguete los zapatos pa' las urgencias. Es grande la crisis pero más. Más ocurrencias. Crayolas, pincelines, viaje liviano. El chiste es dejar la huella donde quiera que ando. Platas, puntas, pintas en conclusión. Con lo que sea el pueblo si están buscando acción.